Bueno, ¿cómo están? Llegó el día del video tan esperado, tan prometido. Buffers, o woofers. Vamos a hablar de los woofers. Woofer, para mí, el parlante más complejo a la hora de pensar en un bafle. ¿Por qué? Porque tiene muchos factores para hacerlo, no es algo sencillo, no es... Hay muchas cosas que pueden salir mal, entonces realmente es complicado hacer un buen woofer. Bueno, ya vamos a analizar por qué. Empecemos. Woofers. Ok. ¿Qué elementos tiene un woofer? Bueno, les voy a mostrar primero un woofer pequeño, que en realidad les voy a explicar por qué es midwoofer. Acá tenemos un midwoofer. Creo que ya se los había mostrado en algún momento, pero esto es un midwoofer. ¿Por qué es un midwoofer? Bueno, quizá alcanzan a ver la curva del cono. Bueno, esta curva del cono hace que tenga una linda dispersión en medios. Trabaje bien en medios, llegue más arriba. ¿Sí? Va a mover una diferencia, o va a tener una diferencia en el movimiento del aire, pero va a hacer medios. Lo va a hacer direccional, etc. Bien. Tenemos un cono. Tenemos un ala de goma. Los elementos que conforman a un woofer. Cono, campana, ala de goma, araña. ¿Se acuerdan que hablamos de la araña? La famosa araña. Dentro está la bobina, la placa y el imán. ¿Ok? Bueno, adentro está la bobina, como les conté. Ok. Esto es un buffer. Y obviamente, en este caso, copito. ¿Sí? Para tapar la bobina y que no ingresen partículas que pueden hacer que la bobina cuando excursiona raspe. O se lastime. Es un alambre esmaltado lo que tiene adentro, así que hay que tener cuidado con eso. Ok. Bien. Los conos. Empecemos a hablar de los conos. Los conos son de un sinfín de materiales hoy en día. Los conos de antes eran conos de papel. Hoy hay un sinfín de materiales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, lo que vamos a buscar siempre en un cono, en el caso de un buffer que trabaje... Es un buffer puro que va a trabajar muy abajo. En realidad va a ser un bajo que tiene nota, tiene tono, tiene color. Pero no sé si ustedes vieron que hay baffles que tienen buffers a los costados. Eso ya lo que nos llega de eso, en realidad, es un relleno hacia abajo de lo que está haciendo un medio. La nota la está dando un medio que llega muy abajo y el buffer está haciendo esa parte de grave a la que el medio no llega. ¿Sí? En especial el caso de estos buffers que están fuera de fase, que están en los laterales de los buffers. Pero bueno. ¿Qué se busca en un cono? En un cono se busca rigidez y baja masa. Hay buffers de 4 pulgadas, más chicos, 3 pulgadas también, 5 pulgadas, 6 pulgadas como el que les acabo de mostrar, 8 pulgadas. Aquí tenemos otro medio buffer de 8 pulgadas. Ven de nuevo lo que les decía de la forma del cono, que es curva. Perdón, acá. ¿Ven que es curva? En un ratito les voy a mostrar un buffer distinto, que es especialmente para bajos, y van a ver que el cono es recto. Tiene otra capacidad de mover volumen de aire, etc. Bien. Cuando hablamos de un cono que queremos que haga medios, el ideal es papel. Es el ideal. Queremos papel sí o sí. Porque bueno, si buscamos naturalidad, el papel sigue siendo la materia prima, entre comillas, más natural. Entonces es fundamental que ese cono tenga materiales nobles, por decirlo de alguna manera, que nos permita a nosotros escuchar los timbres más parecidos a la realidad. Si nos ponemos a pensar de dónde viene el papel, va a estar muy emparentado con los instrumentos. Después, para lo que es un buffer que va a trabajar en bajas frecuencias de refuerzo de este parlante que estábamos charlando, ya podemos hablar de conos de fibra de carbono, polipropileno, aluminio, otros metales, otras láminas específicas que pueden hacer a un cono muy, muy, muy liviano y de mucha rigidez. ¿Qué pasa? La fibra de carbono, el Kevlar, tienen resonancias o picos. Entonces los fabricantes dopan esos conos para bajar eso. Este cono, que ustedes lo ven con este brillo, está dopado. ¿Para qué? Para que suene así. Entonces, gracias al dopaje que tiene este cono, ustedes no van a escuchar la característica del cono. Ese dopaje se hizo cargo de que esa característica propia del material del cono no esté. Básicamente. A favor tiene eso. En contra es que si dopamos mucho el cono, levanta peso. O sea, incrementa la masa el cono. Y si incrementa la masa, el parlante se pone más lento. Y si se pone más lento, define menos. Y acá empezamos a tratar algunas de las tantas cosas que hacen a que en realidad un buffer sea el parlante más complicado de una caja. Imagínense que un buffer tiene que estar listo para la siguiente respuesta. Y si el cono es pesado, es lerdo. Y si el lerdo, lento, no llega a estar donde tiene que estar para hacer de nuevo la siguiente nota. Se entiende porque viene lento. No llega. Tiene que llegar muy rápido. Entonces, ¿qué se busca? Motores muy potentes. Conos muy livianos. Y muy rígidos para que no deformen cuando están trabajando a alta potencia. Bueno. También hay conos de papel con fibra. Como el papiro. Etcétera. Hay de todo. Realmente, en conos para buffers van a encontrar una variedad enorme. Van a encontrar sándwich. En un ratito les voy a mostrar un buffer muy grande con un cono hecho sándwich. Este, etcétera. Bueno, todo esto se busca. ¿Qué buscamos? Rigidez. Mucha rigidez. Este, baja masa. Lo que les acabo de contar. Velocidad. Bueno. Hablamos de los materiales del cono. Hablamos de los materiales. Vamos a hablar de los materiales que siguen. Que hacen a toda esta cuestión tan importante. El ala de goma. O el ala. Este es el ala. Y esta es la suspensión. O la araña. ¿Ok? La función de esto es tener a este cono centrado. ¿Sí? Es una de las funciones. Obviamente, la rigidez de la goma. Y la rigidez de la araña. Nos va a cambiar el parámetro de medición del parlante a la hora de hacerlo. Por eso yo les conté en otros vídeos que para mí es importante hacerle breaking a los parlantes antes de medirlos. Estos parlantes nuevos tienen una FR o FS que es una frecuencia de resonancia específica y luego de un uso esa frecuencia de resonancia baja. ¿Sí? Y al bajar el parlante responde de otra manera. Nos va a dar quizá otro volumen de caja. Y otra sintonía de ese volumen, o sea, de esa caja. Cuando el parlante va colocado en una caja de la cual se quiere aprovechar la onda posterior. Hay tres formas de colocar un buffer. Caja sellada. Donde la onda trasera queda en el espacio de aire de la caja pero no sale a ningún lado. Radiador pasivo. Cuando este parlante excursiona haciendo una nota hay parlantes que no tienen imán ni nada por el estilo y están haciendo lo mismo que él pero con fase opuesta. O sea, cuando este cono va para atrás los otros parlantes van hacia adelante. ¿Ok? O sea, emiten hacia adelante. Y cuando este cono va para adelante el otro va para atrás. Por lo general los radiadores pasivos siempre se van a colocar detrás. Por lo general nosotros podemos ver en los bafles de piega cuatro bufers de ocho de los cuales dos son activos y dos son pasivos. ¿Ok? Están calculados la forma de trabajo pero siempre recuerden que en un pasivo cuando este ingresa este sale por presión de aire. Y cuando este ingresa el otro ingresa por vacío. ¿Ok? Bueno, hay tres formas dijimos entonces. Sellado. Detrás del parlante hay solo aire y no tiene por dónde escaparse. Los sellados. Miren, los mejores graves, los graves más precisos que yo escuché, los más parecidos a la vida real, los escuché de un radiador pasivo de 15 pulgadas. Pero después vamos a hablar del tema del tamaño de los bufers y qué sentido tiene para nosotros. Qué utilidad le podemos obtener o podemos sacarle. Y cuánto sentido tiene tener un parlante grande en una sala normal o pequeña, si es que lo tiene al sentido. Bien, lo primero que escuché yo, que me gustó muchísimo en realidad, no lo primero, lo que más me gustó, fue un radiador pasivo de 15 pulgadas. Suspensión acústica, perdón, de 15 pulgadas. ¿Por qué funcionó eso? 15 pulgadas, un cono enorme, masivo, con un parlante cerámico, un imán cerámico. Después vamos a charlar de los imanes y demás cosas, campanas, etcétera. Tenemos mucho material. ¿Por qué funcionó? Bueno, una de las formas de hacer funcionar a un 15 pulgadas, no siendo más reflex, es en un gabinete sellado. ¿Por qué? Justamente, al ser sellado, si el buffer quiere ir para adelante, se genera un vacío que no lo deja irse muy lejos. Y al querer ir para atrás, se genera una presión interna que tampoco lo deja irse muy atrás. Entonces, ese buffer de 15, que por ser masivo puede ser tonto, está contenido por la misma presión o vacío que le genera la caja. De esa manera resuelven el tema de un parlante de 15 pulgadas que puede ser regular. Y a un buen parlante de 15 pulgadas, fabricado para siled, o sea, para suspensión acústica que se llama la caja sellada, y le sacamos un sonido muy, pero muy, pero muy interesante. En mi opinión, es de lo mejor que yo escuché. Le sigue el radiador pasivo, les acabo de contar. Hay un activo que funciona, hay uno o dos pasivos que no están conectados al crossover, solamente mueven el cono. Uno, me parece muy interesante, de las tres opciones que hay, la intermedia, me parece muy interesante. Y después el tradicional, que todos conocen, que es el bass reflex, el que tiene salida de aire, el tubo por donde sale el aire. Un bass reflex lo que tiene es que es bastante impresionante por lo general su bajo, y eso gusta mucho. Porque les recuerda a un recital, les recuerda a un teatro, les recuerda a un cine. En el home theater no van a ver muchos subwoofers sellados, van a ver subwoofers que van a pegar mucho abajo, etc. Bueno, el buffer en bass reflex o el subwoofer en bass reflex lo podemos hacer llegar muy bien abajo, si el buffer lo permite. Y el bajo que tiene es muy interesante, pero siempre un poquito más corrido hacia lo impresionante. Ocurre que cuando alguien, hablando un segundo de subwoofers, cuando alguien comienza a refinar lo que tiene en cuanto a equipo y parlantes, y tiene un subwoofer de refuerzo, lo que ocurre es que ese subwoofer cada vez va a actuar menos. A medida que mejoremos el equipo, el subwoofer lo vamos a ir bajando. A veces tanto que, un día vamos a decir, me parece que no lo necesito más. Porque vamos a notar que ese subwoofer va a terminar ensuciando el buen trabajo que está haciendo el bafle, que una vez que ese bafle se coloca como corresponde y demás, ustedes van a decir, no necesito el subwoofer. Bueno, volvemos al punto. Hablamos del cono. Bueno, otra cosa que tiene, y como hablamos recién, a la de goma y araña. Campana. Las campanas suelen ser metálicas, por supuesto, a veces de chapa. La de chapa es horrible. Sencillamente es. Perdón, pero no puedo definirlo de otra manera. Una campana de chapa de un buffer tiene un sonido, miren, perdón la comparación, pero es un sonido parecido a esto. Peor, peor porque es campana. Realmente hace clink, clink, es horrible. Toda esa resonancia, todo eso que hace esa campana, se suma a lo que hace el buffer, con todas sus vibraciones y todo lo demás. Entonces son las peores campanas que hay. A esas campanas las dopan, les ponen masilla, les ponen, bueno, sí, el ringing baja. Les ponen gomas, les ponen toda una serie de cosas para bajar esa resonancia tan fea que tiene, porque tiñe todo el sonido que hace ese buffer. Si es que inclusive, si al buffer lo llevamos a un corte alto y está haciendo parte de medio bajo, peor ensucia todo. Y los armónicos de ese buffer ensucian todo lo que sube. Ese armónico que va a ir subiendo va a ensuciar al medio, y va a llegar a un muy bajo, porque tiene muchísima caída, pero va a llegar al Twitter. ¿Nunca probaron en un bafle que tiene entrada bicableada de escuchar solamente el medio y el Twitter? Por lo general están cortados así. La bornera de arriba alimenta medio y Twitter, y la bornera de abajo el buffer. ¿Nunca escucharon sin los buffers? ¿Los medios y los Twitter solos? ¿Y después volvieron a conectar el buffer a ver qué pasa? Si no hicieron esa prueba, háganla. Y fíjense lo que hace el buffer arriba. Pueden hacerlo a la inversa también, ¿eh? Pueden desconectar uno de los cables que va arriba y escuchar el buffer solo. Se van a sorprender con lo que van a escuchar. Realmente es complicado. Bueno. Campana, campana de chapa. No, nunca, jamás. Horrible, pecado mortal. No, no. Es insoportable. Por más que no, no. Se están en par... Miren, lo que les estoy contando también, nuevamente, experiencia personal. Yo traje unos buffer de 12 pulgadas con campana de chapa. No sabía, recién empezaba. Me los habían recomendado. No me acuerdo la marca, pero tampoco la quiero nombrar porque no viene al caso. Bueno. Cuando llegó, lo primero que hice, ustedes me vieron. Yo estoy siempre golpeando cosas. Es una manía que tengo de quiero escuchar qué hacen, de qué están hechos, porque sé que eso después me lo va a transferir al sonido final. Les cuento que puse el buffer en una mesada y golpeé con el mango de un destornillador la campana. Cuando volví al día siguiente todavía estaba resonando. Era imposible. Ese buffer era imposible. Bueno, hubo formas de doparlo, pero no, nunca fue. Siempre la campana estuvo haciendo algo. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen campanas de diferentes metales, con nervios, con diferentes cosas, para que esa campana no resuene. Ven, acá no hay sonidos. O sea, se ahoga enseguida. La posible resonancia de la campana se ahoga enseguida. O sea, piensen que esto va a estar atornillado a madera o a un suplemento y después madera. No queda nada de esto. Ok, o sea, bueno, campana. Perfecto. Son muy buenas las campanas laminadas. Hay campanas de fundición, hay campanas laminadas. Hoy hay hasta campanas hechas en 3D por alguna empresa del norte de Europa. Alguna empresa dinamarquesa, por ejemplo. Y hecha en 3D con compuestos. Y con unas formas muy raras para anular por completo cualquier tipo de resonancia. Y otro efecto del que vamos a hablar en un ratito. Bueno. Campanas. Listo. Imanes. Hay una amplia variedad de imanes. El más conocido, el que ven acá. Ferrite. Lo traen la mayoría de los buffers. Funciona bien. No lo vamos a negar. Hay otros, sí. Por supuesto. Neodimio. Mucho más poderoso. Mucho más liviano. Extremadamente liviano. O sea, este buffer pasa a pesar una tercera parte de lo que pesa hoy. Porque gran parte del peso está en el imán. El imán de neodimio es muy poderoso. En el caso, para darles una idea de qué es lo que ocurre. Los imanes cerámicos, como el que le acabo de mostrar. Ferrite, perdón. Como el que le acabo de mostrar. Suelen tener menos poder, menos fuerza. Menos fuerza que, por ejemplo, un neodimio. Y un parlante como este de 90 dB, por ejemplo. Si le ponemos neodimio, crece muchísimo. En el ejemplo del manger que les quería dar, lo que ocurrió en manger es esto. El manger original tenía imán cerámico. O sea, perdón, imán de ferrite. Y rendía algo así como 80 o 81 dB. Había que poner varios mangers para llegar a un rendimiento de 90 dB. O tener una potencia increíble para no mover al parlante. La incorporación de Daniela a la empresa, de la mano de su padre. Daniela es ingeniera. Hizo que Daniela modificara algunas cosas del transductor manger. Y que agregara imanes de neodimio. Llevando al parlante a 91 dB. Simplemente, por cambiar los imanes, subió 10 dB el rendimiento del parlante. Y eso lo hizo amigable con todo. ¿Se entiende? Así que eso es lo que tiene de bueno un imán más poderoso. Y obviamente también bajamos peso. Fundamental. Hay otros beneficios. No vamos a verlos hoy en profundidad. Pero hay otros beneficios. Alnico. Bueno, el alnico es archiconocido. Muy buscado por personas ya de mi edad. Y un poco menos y un poco más también. Por lo que se habla del alnico. Una característica de sonido particular. Etcétera, etcétera. Ustedes fíjense que el conjunto de elementos que necesitamos para armar un buffer. Hace a un sonido particular. Y todo esto es muy delicado. El alnico realmente suena muy bien en un buffer. Tiene una excelente estabilidad térmica. Pero es un poquito más débil en cuanto al campo magnético. Son menos poderosos. El neodismo es muchísimo más poderoso. E inclusive es muchísimo más poderoso que el imán de ferrite. Y después tenemos samario cobalto. Los de samario cobalto tienen una alta resistencia a la desmagnetización. O sea, duran muchísimo tiempo. Y soportan más temperatura. Algunos de los imanes de los que veníamos hablando. Ferrita, por ejemplo. No se llevan tan bien con la alta temperatura. ¿Qué pasa? Un buffer cuando empieza a trabajar a alta potencia y excursiona, excursiona, excursiona. Levanta temperatura. ¿Sí? Hay un video de ELAC que se los voy a dejar en la descripción de este. Donde se ve a uno de los técnicos de ELAC. Tener un buffer ELAC en la mano. E inyectarle una señal muy compleja y alta potencia. Y ustedes van a ver al parlante flamear de una forma que dicen cuando sale el cono volando. No va a salir volando porque está bien diseñado y no se va a romper. Bueno, podría romperse, pero tendríamos que irnos a romperlo directamente. No dentro de un rango de frecuencia. La frecuencia que se le está aplicando tampoco es música. Es una frecuencia muy compleja. O sea, el parlante está haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo de barrido de frecuencia artificial. No, la música no hace eso. El técnico está comentando que hay un aroma a algo caliente, que es la bobina. Que está muy caliente por la corriente que está pasando por ella. Y está trabajando y está haciendo calentar a todo el núcleo. Y él dice, no se preocupen, es la aislación de la bobina que está caliente y está emitiendo ese olor. Que es una laca que tiene por generar la bobina. Bueno, pero no se rompió el parlante. Lo importante es saber que se calientan. Los motores de los parlantes se calientan. De los buffers. Esto hace a que el buffer cambie totalmente su comportamiento. Entonces, ustedes van a encontrar en algunos buffers, ventilación. Va a ser que ese calor, o que sí, que ese calor en realidad salga más fácil. Para evitar que, para evitar lo que ocurre en un parlante cuando se calienta, que en realidad es distorsión, mal control de la potencia, etc. O sea, ustedes cuando un buffer se calienta pueden sentir que el buffer no tiene graves y van a querer subir el volumen. Más tonto se va a poner y ahí ya empiezan a correr riesgo de romperlo. Si se pone en corto la bobina de un buffer y ustedes tienen estado sólido, y es un estado sólido purista sin protección, también se va a romper el amplificador. Así que es importante que el buffer sea, el motor del buffer sea de buena calidad, para evitar un sobrecalentamiento que implicaría rotura del equipo electrónico. ¿Ok? Bueno, imanes. Tipos de campana, habíamos hablado. Fundición. Chapa, que ya dijimos que nunca más. Y después, no sé si ustedes se acuerdan, perdón, no sé si ustedes se acuerdan, tenemos al... ¿Se acuerdan que les hablé de Stine's Duelum? Y les comenté sobre... que le dio la idea a Perth Canning de cómo diseñar su buffer. Bueno. Ahora les voy a mostrar un buffer de 12 pulgadas a Biotechnology, que ustedes no saben lo que pese. Y esta es la campana. Fíjense la forma del cono, que es recta. ¿Ven? Es perfectamente recta. No hace trompeta, no hace esto. Es recto. Y este es un cono sandwich. O sea, este en su momento era el mejor buffer, creo que sigue siéndolo, pero era el mejor buffer que fabricaba Audio Technology, otra de las empresas con las que trabajamos. Bueno. Aquí tienen claramente el formato estrella de la campana. Esto tiene muchas, muchas virtudes. Se puede calibrar, se puede regular, se pueden hacer muchísimas cosas con esta campana. Y también esta campana es muy piola para algo más que les voy a comentar ahora. Bueno, en breve, denme un ratito. Las bobinas. Aquí dentro, sí, hay una bobina. Aquí dentro hay una bobina que está allá abajo. Quizá pueden llegar a verla. ¿Ven toda la ventilación que tiene acá abajo esto? Justamente es para lo que estábamos hablando. Bueno, ahí adentro hay una bobina. Está sobre un chasis, bobinada, ingresa dentro del motor. El motor tiene un eje, tiene un espacio entre el eje y el resto del imán. Ahí se coloca la bobina. Por ahí va a circular la corriente. La corriente que se alterna va a hacer que la bobina se desplace dentro de un campo magnético. Y como la bobina está pegada al cono, el cono se va a mover. Si fuera continua, se iría para una punta o para la otra. Si ustedes conectan una pila en la entrada del bafle, y positivo a positivo y negativo a negativo, van a ver que el buffer se va a ir para adelante. Pueden poner una pila de 9 volt. Por un amplificador sale mucho más que eso en voltaje. O sea, eroga mucho más voltaje que ese, así que no les va a pasar nada. No lo dejen todo el tiempo, pero pueden hacer la prueba de tac, 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 tocar y ver que está la polaridad correcta en el buffer. O sea, 9 volt a la labornera del buffer, van a sentir puc y van a ver que el buffer se desplaza hacia adelante. Polaridad correcta. ¿Sí? Lo invierten y van a ver que puc hacia adentro. Pero se queda ahí. O sea, no hace esto. Si ustedes le dejan la pila, no hace esto. Cuando un amplificador se rompe, y por lo general se pone en corto la salida, la tensión de la fuente, el voltaje de la fuente, que pueden ser 30, 40, 60 volt, van directo al parlante. Y ahí le van 60 volt a un buffer, y son 60 volt continuos, empuja el cono hacia adelante, ¿sí? Se clava, por lo general, el cono. Se empieza a calentar la bobina, como se enciende el interior de una lamparita, ¿sí? Se pone el rojo y se quema. O se abre o se quema, se rompe. Y adiós buffer. Bueno, eso pasa con continua, pero esto está dentro del campo de la alterna, como siempre hablamos, como hablamos en el último video. Y al ser alterna, rama positiva, rama negativa, la rama positiva mueve el buffer hacia adelante, y la rama negativa mueve el buffer hacia atrás. ¿Ok? Lo que les acabo de explicar de la bobina. Las bobinas suelen ser de aluminio o de bronce. Perdón, de cobre. Hoy estuve hablando mucho de bronce, perdón. Este, de cobre. Las bobinas son de alambre. Morel, cuando estuve... ¿Se acuerdan de la anécdota que les conté de Dinaudio? Bueno, Morel lo que llevó como innovación fue su bobina de alambre hexagonal, que permitía menos espacio entre espiras de alambre, entre vueltas de alambre. Y después están las bobinas de cinta. Mira, la bobina de cinta se bobina de canto. Son muchísimas más eficientes, tienen menos resistencia. Mil virtudes. Difíciles de hacer, pero mil virtudes. O sea, tiene muchísima menos resistencia y coloratura un parlante con una bobina de cinta que con una bobina de alambre. La bobina de alambre es muy fácil de hacer. Pero si los parlantes vinieran todos con bobina de cinta, la cosa cambiaría tanto. Bueno, no es fácil. Este es una bobina fórmula 1. Si ustedes se acuerdan, cuando yo empecé, aquellos parlantes nacionales que yo compraba acá tenían bobinas de cinta, que es la que se hacía en zona sur, o se hace todavía. Y cuando el fabricante de esos parlantes decidió no comprar más esa bobina porque se le ponía cara y puso bobina asiática, el parlante se hizo prácticamente inescuchable comparado con la versión anterior, y ahí fue donde decidimos importar parlantes para hacer nuestros bafles. Bueno, la bobina. Les voy a dejar también un link de una empresa dinamarquesa que muestra que al cambiar el chasis de la bobina, donde la bobina está puesta, donde la bobina está bobinada, ese chasis hace que la bobina dentro de lo que es el imán se desplace con total libertad. Porque si es de aluminio, hay como un freno. Y ellos lo que le quieren dar a su parlante es absoluta libertad para que resuelva mejor. ¿Se entiende? Ok. O sea que el chasis de la bobina también es importante. Miren todos los factores que estamos hablando, recién empezamos, y todo, llevo media hora ya, y de todos los factores que estamos hablando que implican hacer un buen buffer. Los pegamentos son críticos en un buen buffer. Cambian los parámetros. Cuando a una persona se le rompe un buffer porque el ala de goma se puso vieja, cambia el ala de goma. Y si el ala de goma no es igual al original, cambió la dureza, cambiaron los parámetros, y ese buffer ya no se comporta ni para la caja, ni para el litraje, ni para el crossover. Si se rompió la araña también, si se quemó la bobina y sacaron la araña, y sacaron el ala de goma, y reemplazaron la araña, ala de goma y bobina, ese buffer no tiene nada que ver con lo que era. Pero nada que ver. Implica que hay que hacer los dos buffers iguales, porque si no, uno va a responder de una manera y el otro del otro, aunque el otro no se haya roto. Pero sepan que el crossover es inútil, va a funcionar, pero no como funcionaba antes. El volumen de caja es inútil, la sintonía es inútil, y el cruce es inútil. Se fue totalmente de parámetro el buffer. No sirve más para lo que estaba hecho. Es muy importante reemplazar los materiales con los que está hecho con originales. Si ustedes adquieren parlantes de fábricas boutique, le van a poder dar el mismo material con el que se hace, y alguien acá le puede hacer el reemplazo. Si lo van a reemplazar con alas de goma tradicionales, miren, yo he visto alas de goma adaptadas, cortadas y adaptadas para cambiar el ala de goma. Y lo hicieron en un solo canal. El canal original, que estaba bien, tenía unos bajos divinos y el otro no hacía nada. Pero no hacía nada. Es más, hacía peor las cosas para arriba. No, un desastre. ¿Vieron que el buffer es muy complicado? Bueno, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Por lo general, si un buffer se rompe, lo ideal es cambiar el conjunto completo de ala de goma, cono, araña y bobina. Que a usted le envíen todo y que un profesional acá pegue el ala de goma arriba y el araña abajo. Suelde las escobillas a las borneras y ya está. Es la mejor forma de que ese buffer vuelva a estar haciendo lo que tiene que hacer. Y para lo que fue diseñado en la caja, que está puesto en una caja, que fue estudiado ese buffer para esa caja y ese crossover. Sugerencia mía. Bueno, suspensión ya lo hablamos. Ala de goma y debajo, araña. Hay una relación entre el ala de goma y la araña que tiene que ver, aparte de tener centrado al cono, hay una relación de resistencia de parte de ambos y esto tira, o entrega, perdón, disculpen, parámetros que son medibles y que son los que necesitamos después para calcular el volumen de la caja y la sintonía. O el volumen de la caja si va a ser sellado, o el volumen de la caja y los dos parlantes radiadores pasivos. Así que es fundamental. Todos estos parlantes que yo tengo acá, tengo cuatro bufers acá delante mío, tienen break-in. ¿Se acuerdan que les conté que es fundamental hacerles break-in y después medirlos? Yo soy partidario de eso. A los parlantes los hablando, diez días, quince días, veinte días, hasta que escucho que el parlante está estable, me suena todos los días igual, y cuando escucho que el parlante ya suena todos los días igual, ahí lo mido. Y ahí le saco la frecuencia de resonancia y otros valores que van a ser constantes ya en él, no va a cambiar más. O si cambia, no cambia, como para alterarme un cálculo de caja y crossover. En cambio, si es nuevo, sí va a cambiar mucho. Por eso yo prefiero medirlos una vez que hicieron break-in. Bueno, vamos a un punto muy interesante, corrientes parásitas. ¿Qué son las corrientes parásitas? Bueno, obviamente hay una interacción entre la bobina y el campo magnético del motor, y eso genera corrientes parásitas que se desplazan por la campana. La campana formato estrella rechaza de una manera muy eficiente muchas de las corrientes parásitas. Las campanas más tradicionales no lo hacen tanto. Estas corrientes parásitas pueden llevar a un calentamiento adicional del motor y esto trae a que el parlante tenga una pérdida de energía y distorsión. Entonces es muy interesante drenar las corrientes parásitas. Hay empresas que lo hacen. Ustedes van a encontrar imágenes o videos de baffles que tienen una bornerita más abajo. Ustedes dicen, ¿para qué es esa bornera? Bueno, esa bornera es para drenar las corrientes que se quedan en las campanas. Es muy interesante drenar las corrientes. Es más, les diría a los que hacen parlantes do it yourself o a quien tenga el proyecto de hacerse un parlante do it yourself que podría poner una bornera independiente para cada parlante y escuchar qué pasa. Por separado o puenteándolas todas y bajar con un solo cable. Esa bornera que toma, que está conectada a la campana que por ser de material conductor lleva en sí toda la corriente parásita a la que estamos hablando esa bornera va a ir a tierra y esa corriente parásita se va a drenar. Y van a escuchar una diferencia enorme. Por eso hay fábricas que ya lo están implementando. Cuando más fino vamos en lo que tiene que ver con audio high-end high-five, high-five plus, high-end, ultra high-end tratar estas cosas son perfectamente audibles. Por eso los fabricantes están empezando a poner esa bornerita abajo que uno dice, ¿y esto qué es? Es para drenar corrientes parásitas. Se les dice, o quizás ustedes la escucharon nombrar son las famosas corrientes de Foucault. Foucault. Distinta forma de nombrar. Bueno. Como les dije, se generan entre el imán y la bobina y recorren la campana. Así que es importantísimo cancelarlas. Y como les conté, generan calentamiento, pérdida de energía y distorsión. Estamos. Aislarlas o anularlas evita bucle. Y evitarlo reduce el impacto negativo que genera esta corriente parásita sobre el mismo parlante. Así que es importantísimo hacer desaparecer eso. Bueno. Tema importantísimo también. Y esto ya habla de... Me voy a apurar. Ya habla de la elección del bafle para tu sala. Contemplando el buffer. Porque en medios y Twitter, o Twitter que llegue abajo, van a tener todos. Lo que te define un parlante u otro tiene que ver con el buffer. Y el tamaño de él. Como charlamos, hay buffers de 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 15, 18, y más grandes. Va a depender del uso. Hay mucho que ya... Gran tamaño ya es profesional. Pero tenemos que charlar de algo. Vamos a charlar de la longitud de onda. La onda tiene una longitud. ¿Sí? Hay microondas. La del microondas. Para cocinar, microondas. Y está la onda que utilizamos en audio. Las ondas de audio se dicen normalmente 20, 20 mil. La de 20 mil es muy chiquitita. La de 20 no es tan chiquitita. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia que hay entre el punto de partida de la onda, rama positiva, rama negativa y el punto de llegada. Entre estos dos puntos, esto es la longitud de onda. Si no me contaron mal la historia, es así. Bien. Esta longitud de onda en un bafle implica lo que les voy a contar. ¿Vieron que los bafles dicen que trabajan de 20 a 20 mil? Bueno, 20 hertz, 20, 20 mil. 20 hertz, 20 mil hertz. 20 hertz es una frecuencia realmente muy baja. Son 20 veces el cono, entra y sale por segundo. 20 veces. 20 veces. Una frecuencia de 20 hertz tiene una longitud de onda ¿se acuerdan? Es lo que acabamos de decir. Una frecuencia de 20 hertz tiene una longitud de onda de 17 metros. O sea que ustedes para escuchar 20 hertz tiene que estar a 17 metros del bafle. ¿Ustedes tienen un living de 17 metros? ¿Qué largo? ¿Una sala de audio? ¿Van a escuchar la onda completa de los 20 hertz? Ok. ¿Cuánto tiene de longitud de onda la onda de 30 hertz? Yo he escuchado gente que me dice ¿30 hertz? ¿Nada más? ¿Llega? ¿No llega más abajo? ¿30 hertz? ¿Cuánto es la longitud de onda de nuevo? Punto de salida punto de llegada. Acá tenemos la onda completa. ¿Cuánto es la longitud de la onda de una frecuencia de 30 hertz? 11 metros y medio. Prox. Hay livings de 11 y 12 metros. Yo conozco. Tienen que ser muy anchos para que haya una proporción entre el ancho de los bafles y ustedes. O sea, es un living enorme y ahí van a recibir 30. Pero no era que 30 es muy bajo para un buffer. Necesitamos más baja frecuencia. Bueno. Este 8 llega más abajo de 30. Pero necesitamos 11 metros y medio para escuchar los 30 hertz onda completa. Para que ustedes tengan la onda completa de los 30 hertz. si yo estoy a 7 metros de un bafle ya en más livings hay salas de audio ya 7 metros si yo estoy a 7 metros de un bafle ¿a qué no saben qué frecuencia de onda o sea a qué longitud de onda me llega? la longitud de la onda perdón son 7 metros un poquito menos de 7 metros a que no saben qué frecuencia escucho completo la onda completa de esa frecuencia 50 hertz si ustedes leen que un bafle tiene 50-20.000 50 ¿compran? la mayoría me va a decir que no no llega abajo me van a decir y la pregunta es ¿están escuchando la onda completa? 7 metros casi 6 con 80 y monedas según los cálculos y no les quiero decir nada si están a 2 o 3 metros del bafle qué frecuencia real está llegando onda completa onda completa imagínense que lo ideal es que le llegue la onda completa pero si no le llega la onda completa le llega una parte de la onda un tercio de onda un cuarto de onda un octavo de onda pero la onda no la tiene entonces esto implica algo pueden tener la suerte de que la onda que emiten emite el parlante la onda llega hasta donde están ustedes rebota en la pared vuelve al origen y vuelve a bajar y en esos 3 viajes que hizo viene va y viene llegamos a una longitud tal que es igual a 7 metros que es la de 50 hertz y por ahí están escuchando los 50 hertz divinos si es que la caja justo no resuena a 50 hertz que es algo muy común entonces ustedes dicen tengo un pico en 50 hertz no está muy cerca del bafle también puede ser si se alejan ¿saben cómo escuchar realmente un bafle? al aire libre saquen un bafle de ustedes y pónganlo al aire libre lejos de paredes no importa árboles pero pongan un bafle al aire libre si tienen parque es muy fácil lleven un cable largo es un experimento lleven un cable largo pongan un bafle al aire libre y escúchenlo y tomen distancia de ese bafle pongan temas que saben que tienen frecuencia baja aléjense tienen parámetros 7 metros 12 casi 12 metros y 17 metros aléjense y fíjense si ese parlante no está haciendo realmente bajos lo que pasa es que ustedes no lo escuchan porque están muy cerca del parlante entonces la pregunta es ¿vale la pena tener un buffer enorme que llegue increíblemente abajo para una sala que ese bajo y a la distancia en la que estoy lo único que me va a traer son problemas? porque no me trae soluciones me trae serios problemas el estándar en buffers ronda las 8 pulgadas mucha gente van a encontrar muchas personas que les van a decir a mí me encanta el de 8 es un lindísimo promedio los nuevos 8 llegan muy bien abajo nada está muy optimizado el 8 pulgadas y les permite hacer este tipo de frecuencias con total soltura así que vamos a estar trabajando re bien después bueno cuanto más chico es el parlante si lo vamos a usar de buffer para trabajar va a tener que excursionar mucho ya eso lleva tiempo entrar salir entrar salir entrar salir se hace menos preciso pero los buffers grandes para hacer con el volumen de aire que mueven para hacer una onda es un pequeño movimiento a veces imperceptible excepto que le demos muchísima potencia pero a veces hace la onda de manera imperceptible y más en una suspensión acústica casi ni lo ven y ustedes sienten un bajo increíble y el buffer apenas se movió pero como es grande y tiene volumen de aire bueno los parlantes chicos los van a ver excursionar muchísimo pero eso hace que esté mucho tiempo haciendo su trabajo y entonces se pone lento ¿sí? bueno tengan en cuenta esto de lo que acabamos de hablar después vamos a hablar a ver bueno no puedo hacer nada no sé qué pasó ahí atrás vamos a hablar de cómo colocar un buffer en una caja más adelante el buffer debe ir a ver espérenme un segundo bueno cerremos buffers muy complicado hacerlo bien difícil por eso se trabaja tanto los tenemos de 8 ohms 4 ohms 8 ohms 16 ohms puede haber más diferentes rendimientos rendimientos bajos rendimientos altos ¿qué significa rendimiento? cuanto más alto cuanto más alto sea el rendimiento de un parlante menos potencia necesito para moverlo en el caso de un buffer pero es muy fácil de que distorsione más 90 dB es un rendimiento promedio es muy interesante ustedes van a ver muchos parlantes muchas cajas con buffer de 8 o un poquito menos varios parlantes puestos y eso se hace porque cuanto más parlantes pongo más rendimiento tengo pues se va sumando teóricamente dos parlantes juntos suman 3 dB después en la práctica no es tan así pero la sumatoria de parlantes se hace a un parlante final con un rendimiento alto obviamente si ponemos un parlante de una forma y después de otra lo que podemos llegar a tener es que las impedancias por ejemplo un parlante en paralelo 2 de 8 tiene una impedancia de 4 y si sigo bajando la impedancia un amplificador me lo puede leer como cortocircuito y o quemamos el amplificador o salta la protección entonces hay que lo ideal sería se trabaja mucho el estándar de 4 ¿saben por qué se trabaja el estándar de 4? 4 ohms porque cualquier amplificador duplica si tiene buena fuente y está bien hecho duplica la potencia en 4 entonces muchas veces le van a decir que un amplificador está entregando 1000 watts cuando en realidad en 8 entrega 500 que ya igual es muchísimo pero ustedes leen 1000 watts si pero en 4 ohms ¿cuál es el riesgo de los 4 ohms? que trabajando con potencia la impedancia del parlante baje de esos 4 ohms o la impedancia del bafle completo baje de esos 4 ohms y como les acabo de contar a mucha potencia se acerca a los 2 ohms o al ohm 1 y mucho amplificador lo puede leer como corto o mucho transistor puede interpretarlo como cortocircuito y quemarse las cosas hoy son distintas si los bafles son bastante precisos en ese sentido y las impedancias no bajan a más de 3.6 3.5 ohms pero igual los 8 ohms son mucho más seguros un buffer de 8 ohms que es el que nos va a contar finalmente la impedancia del bafle a la salida también es más fácil de mover por cualquier amplificador sin necesidad de duplicar nada entonces tenemos estas cuestiones que los 90 db son muy piolas y están entre el alto rendimiento y el bajo rendimiento los parlantes de bajo rendimiento son de bajo rendimiento por cuestiones de construcción pero suelen tener mucha menor distorsión calientan menos saturan menos hacen menos cosas que generan problemas pero hay que poner muchos para que rinda esos 90 db quizá hay que poner cuatro buffers para que rinda van a distorsionar muy poco probablemente también sean un poquito más lentos entonces si queremos un bajo preciso sea difícil de lograr porque es más lento el parlante cuanto más lento entre y salga más va a tardar y si sale bien otra onda y todavía está recuperándose de la primera se genera la famosa congestión entonces no tenemos un bajo de precisión tenemos un bajo de esparramado ¿se entiende? en vez de hacer un hace un perdón el onomatopeya pero para ser más claro bueno buffers podemos seguir pero no ya está ¿por qué hay buffers hechos para open baffling? ¿saben qué es un open baffling? una placa twitter medios buffer atrás nada se aprovecha la onda trasera si la onda trasera obviamente llega abajo de otra manera el parlante y ahí sí se pueden llegar a usar 15 pulgadas abiertos se usa la onda posterior del buffer también se usa la onda posterior del medios suele tener una placa una open baffling una pantalla también suele tener gran holografía porque estamos usando la salida trasera del parlante estamos aprovechando las dos cosas escuchamos lo que viene adelante pero también ese parlante emite hacia atrás el asunto es que necesitamos en un parlante así un open baffle o un dipolo pantalla dipolo necesitamos trabajar la parte trasera del baffle mucha gente que tiene un baffle puesto en su casa y detrás tiene un ventanal si nosotros emitimos sobre vidrio el sonido va a ser terrible en algún momento vamos a hablar de acústica o lo que ven allá bueno las paredes el rebote de las paredes es realmente feo suena seco suena opaco suena agresivo cuando una onda pega en la pared y va a usted directo toma ese color de la pared lo toma y se los devuelve a ustedes estas pantallas que pueden ver acá atrás mío perdón estas pantallas que pueden ver acá son pantallas Acoustic Revive RWL3 Absolute el último modelo estas pantallas cuando la onda pega en ella parte de la onda se rompe parte de la onda ingresa a la pantalla sale de la pantalla y llega a nosotros tiene un tratamiento esta pantalla muy interesante muy interesante yo los voy a contar y terminamos acá la seda está hecha por gusanos como todas las sedas pero estos gusanos comieron hojas que tienen un micropolvillo de turmalina entonces el gusano al hacer la seda la hizo con micropolvo de turmalina la turmalina ioniza la onda cuando ingresa y cuando sale lo que a ustedes les llega es un tono de esa onda de esa nota la nota entra rebota parte de la nota se dispersa por lo que hay adentro es una pantalla tiene un trabajo interno si está hecho adrede para romper la onda no la rompe toda como ya sabemos como hemos hablado nada es perfecto pero rompe parte de la onda y lo que no rompe y vuelve hacia ustedes o sea rebota y va hacia ustedes lo que va hacia ustedes tiene un tono increíblemente natural y como dinamizado gracias a esta ionización de la turmalina eso cuentan eso cuentan los japoneses les repito la marca Acoustic Revive modelo RWL3 lo pueden buscar en internet y esto que les acabo de contar lo cuenta el mismo japonés que diseñó este panel si mal no recuerdo con colaboración de la Universidad de Osaka ya va a llegar el tiempo de hablar de acústica no soy un experto en acústica deposito mi confianza en personas que saben muchísimo que tienen nuestra onda no están en el rubro general de la acústica y no hacen acústica para Audio Pro hacen acústica como para locos como nosotros este tipo de cosas bueno que han venido a medir que han venido a escuchar que han venido a teorizar hemos tenido grandes charlas y después las hemos volcado a los fabricantes de estas acústicas República Checa Suecia Japón y de eso nosotros hemos obtenido un blend como en todo hemos obtenido un blend que nos trajo o nos está trayendo a un silencio muy importante en la sala y un sonido muy importante en la sala porque como ustedes escuchan un rebote de una pared y que le llega y es feo también es feo el rebote sobre una madera que no sea natural ¿se acuerdan que les dije que para hacer una caja do it yourself un baffle fibrofácil nunca por el tipo de sonido que tiene? bueno los paneles acústicos de fibrofácil hacen exactamente lo mismo yo he ido a salas donde los paneles son de fibrofácil y suenan así porque ese es el sonido del fibrofácil y la nota que emite el baffle rebota en el panel y va hacia ustedes toma la coloratura del fibrofácil que no es madera entonces es crítico la elección del material del panel si ustedes quieren lograr una sala que suene natural pero eso más adelante bueno encantado como siempre les dejo tres datitos ya se los dije en el video pero se los cuento otra vez FS o FR frecuencia de resonancia BAS estos son datos que van a encontrar cuando busquen buffers BAS o BAS es el volumen de aire estuvimos charlando de ellos QTS describe la amortiguación del buffer la eficiencia del buffer la amortiguación del buffer esos QTS esos tres valores siempre se los van cuando ustedes utilizan programitas para calcular una caja recuerden que nada de esto es preciso y que siempre les voy a decir que preferiblemente hablen con el fabricante y que el fabricante les diga qué volumen de caja y sintonía les recomienda en caso de ser sintonía o qué volumen de caja les recomienda en caso de ser sellado y que les cuente de paso en qué frecuencia va a trabajar porque una cosa es qué frecuencia trabaja el parlante sellado y otra cosa es qué frecuencia trabaja el parlante si es un bass reflex cambia radicalmente quizá ustedes quieren que llegue más abajo y va a haber una relación de litros volumen de caja un bass reflex va a tener muchos menos litros perdón un suspensión acústico va a tener muchos menos litros que un bass reflex el bass reflex pide más volumen de aire si mal no recuerdo bueno encantado como siempre probablemente en algún momento haya buffer 2 sumergiéndonos en algo más sofisticado hablando de ellos materiales más cuestiones técnicas cómo colocar un buffer en una caja los gravísimos problemas que puede generar un buffer mal instalado en la caja no estoy hablando de la caja estoy hablando del buffer colocado en la caja y cómo ese buffer y la vibración de ese buffer pueden estropear un medio sin hablar de un twitter imaginen un buffer que vibre en una caja y que yo tenga un twitter de cinta que tiene que estar absolutamente libre y ajeno a todo tipo de problema generándome una nota de 10 o 12 mil ciclos hertz y la vibración del buffer está haciendo que la cinta esa esté vibrando cuando la cinta en realidad tiene que estar en total quietud para generar esos 12 mil ciclos sin alteraciones bueno instalar mal un buffer en una caja hace que esa cinta esté absolutamente distorsionada trabajando por efecto de la vibración del buffer y al medio le pasa lo mismo instalar mal un medio hace que la vibración de ese medio también me altere la cinta o el domo un domito que está tranquilo y yo necesito que ese domo esté oscilando entrando y saliendo muchas veces por segundo para hacerme una nota y viene don buffer y me hace vibrar todo el frente de la caja y ese domo está vibrando y a eso le sumamos lo que tiene que hacer un desastre próximo video que hablemos de buffer vamos a hablar de cómo instalar bien un buffer en una caja o por lo menos lo que a mí me dio resultado quizá hay técnicas mejores si no las sé pero les voy a contar de lo que a mí me dio resultado para evitar que la vibración del buffer no me estropee el sonido del medio y el agudo ok y tampoco genere distorsión mecánica en el crossover ¿les parece? bueno hasta por hoy un gusto como siempre la verdad yo no pensé que iba a estar acá no sé qué hago acá pero acá estoy y tengo respuestas de ustedes y me entusiasman a seguir nunca lo planeé esto surgió les agradezco a todos los que me están escribiendo la buena onda la colaboración el apoyo algunos escriben por youtube otros por whatsapp la verdad estoy asombrado bueno en serio muchísimas gracias a todos sigamos creciendo si quieren cuéntenle a los amigos que hay un larguero que hace videos de cosas de audio y seamos más hagamos una comunidad más grande compartamos discutamos bien sanamente a mí no me parece a mí sí está buenísimo en el debate se crece debate sano debate respetuoso se crece así que como siempre les digo les invito a crecer en lo que audio tiene que ver y por ahí si charlamos en otras cosas también todos aprendemos de todos ustedes me pueden enseñar infinidad de cosas y yo un par para eso estamos abrazo enorme buen fin de semana me voy a editar este video para ver cuando se los puedo subir chau